Hola a todos, hoy vamos a realizar una tirada de tarot con la baraja de los ángeles, como podéis ver esta baraja es preciosa y tenéis principados, arcángeles, ángeles, dominaciones, virtudes, potestades, serafines, querubines, ofamines y tronos y es muy muy bonita, esta tirada os dará un mensaje directo de ellos y yo pienso que os ayudará. Ahora voy a barajar y me gustaría por favor que cerrarais los ojos y os concentrarais en la siguiente pregunta, ¿qué mensaje tenéis bellos seres de luz para mí? Voy a echar ahora tres cartas y cuando abráis los ojos me gustaría que eligierais una de ellas, dejad que sea vuestra intuición la que os diga pues la 1, la 2, la 3, vamos a ello. Ahora que están puestas, abrid los ojos y elegid o la 1, la 2 o la 3, dejad que sea vuestra intuición quien os guíe. En la 1 tenemos a Casiel, en la 2 a Sachlu y en la 3 a Cambriel. El ángel Casiel, este ángel es el ángel del silencio, de la soledad y las lágrimas. Entiende nuestro dolor y el impulso de alejarnos de todo y de todos. Su mensaje es que trabajemos en el abandono y el final de las cosas, que dejemos de depender de todo aquello que nos esclaviza, que ayudemos a transmutar las energías negativas en positivas y empecemos a construir una nueva forma de relacionarnos con la vida. Nos insta a ser perseverantes, convirtiendo el desafío en oportunidad y transformando todo lo oscuro de nuestras vidas de nuevo en luz. Satchlu, este ángel, es el ángel guardián de las plantas, flores y las hierbas. Dicen que sus alas están hechas de pétalos blancos y su mensaje es que debemos estar en armonía con toda la naturaleza y observarla. Nos pide que nos hagamos un espacio sagrado al aire libre y que lo usemos para meditar y potenciar nuestro yo interior y también que ayudemos a transformar las vidas de otras personas, sembrando semillas de felicidad allá donde vayamos. También nos pide que si no podemos salir al aire libre para meditar que tengamos una planta en casa para cuidar y levantar nuestros pensamientos, dando a nuestro hogar armonía y fragancia. Ahora Cambriel nos ofrece ayuda para fortalecer nuestras fortalezas y superar nuestras debilidades para así lograr un objetivo que sea fiel a nuestros principios. Nos insta a asegurarnos de que nuestras aspiraciones sean fieles tanto al corazón como a la cabeza para lograr la felicidad a largo plazo, a que aprendamos a escucharnos, a saber qué queremos en esta vida y cómo lo queremos, a bucear en nuestro interior y reconocernos. Casiel, Sachlu y Cambriel, Espero que os ayude en vuestro camino y recordar que siempre que lo necesitéis podéis pedirles ayuda. Ellos están ahí para ayudarnos y guiarnos en nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!